El Salvador Este es el ambiente que se vive en las afueras del estadio donde miles de salvadoreños se hicieron presentes para ser testigos del segundo encuentro que la azul y blanco sostendrá frente a Costa Rica El Salvador 3, Costa Rica 1 Yo me llamo Yoseli Largueta y yo creo que el marcador va a quedar 3-1 Yo me llamo Yoseli Largueta y yo creo que van a quedar 2-1 Con imágenes de Samuel Martel informó para la prensagrafica.com Josué Lorenzana ¡Suscríbete al canal!